¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Siempre también se dice, depende a la hora que lo veas, ¿no? Transmitiendo desde la capital más grande del mundo, aunque ya veo que muchas capitales también son millones de gentes ya. Pero bueno, me corto un poquito la barba porque ya parezco Santa Claus. Hola Vicky, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Por qué me dejo la barba tan larga y el pelo largo? Me lo tengo que dejar porque estaré filmando una película en el mes de septiembre. Pero bueno, ¿qué tal Vicky? Buenas noches. Bendiciones y hoy vamos a hablar de... ¡Wow! Vamos, al fin, este, quien quiera puede ver el video después. Vamos a hablar la segunda parte del nombre del Eterno. ¡Wow! En el nombre de Dios. Hace ocho días vimos la primera parte. Y bueno, pues vamos a verlo. Hola Adrián, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Gracias por los que ya me estaban esperando desde las nueve de la noche. Di curso, empresas y todo, padrísimo. Y bueno, vamos a empezar con el nombre del Eterno, el nombre de Dios. ¿Vale? Hace ocho días veíamos que en el nombre de Dios... ¡Ay! Voy nada más como soy el plomo. ¡Ay! Hace ocho días veíamos que en el nombre de Dios... Ahí se los escribo. Este es el nombre de Dios que sale. Híjole, lo hubiera hecho por Zoom. En el Zoom ya entendí por primera vez... ¿Cómo poderlo voltear para que lo vieran? Pero bueno, está al revés, ¿vale? Es de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, porque dice Dios que así como creó el universo... Van bajando las letras y van bajando hacia tu corazón. Es de derecha a izquierda, porque el cerebro derecho es el de la misericordia. Y van bajando las cosas de misericordia hacia el vigor. Pero todo se empieza en el este por la mano derecha. Pon atención. Aquí hay mucha sabiduría de la que no sabes. Aquellos que... Hola Claudia. Hola Carolina. Aquellos que... Aquellos que leen la Biblia. Pongan mucha atención cuando se les dice derecha a izquierda. Nuevo Testamento cuando habla Yeshua o Jesús. Mi Padre pondrá del lado derecho a los que se portaron bien y del lado izquierdo a los cabritos. Del lado derecho a las ovejas y del lado izquierdo a los cabritos. O sea, del lado derecho a la misericordia. Del lado izquierdo a los que necesitan rigor. Derecha a izquierda. Otra enseñanza donde todavía sigo escuchando a los pastores cuando dicen... Porque dijo Jesús que si te pegan en una mejilla pon la otra. No se refería a eso. Por favor pongan atención. Se refiere a que si te pegan en el lado de la misericordia. Entonces pon el lado del rigor. Ya no te dejes. Entonces... A eso se refiere esa parábola o esa enseñanza de Jesús. ¿Vale? Entonces por eso de derecha a izquierda. Ok. Veíamos hace ocho días... El por qué... Que en este nombre están cerradas las tres conjugaciones del verbo ser y estar. Del verbo to be más bien en inglés. Dentro de este nombre. O sea, jove, jove, ya jove, ajavá y... Si me está yendo otra. Y ok, ok. Estamos... O sea, pasado, presente y futuro. Yo estaré. Yo seré. Yo soy el que estaré contigo. Yo estuve y el que está contigo todos los días de tu vida. O sea, yo estuve y fui cuando tú naciste. Ajá. Todas las conjugaciones están en este nombre. También veíamos cómo se divide el nombre del Eterno. La primera parte es para lo espiritual y la segunda parte es para lo terrenal. El nombre del Eterno que se divide. ¿Sale? Se divide en dos. También veíamos o nos quedamos que por qué el nombre de Dios tenía dos Gs. Dos de estas. ¿Vale? Ok. Antes de eso... Ah, ok. También vimos la gematría. ¿Cuánto vale cada letra? También vimos que es... Que es música. También veíamos que representan cosas. ¿Vale? Ahora, ¿por qué dos Gs? Pero antes de eso... Dice Dios que todos los siete debajo de los cielos son de Él. Son de Dios. Siete. O sea, aquí tengo una, dos, tres, cuatro. ¿Cómo puedo sacar las siete? Bueno, ok. La primera es una chispa. Y luego vendría la de abajo. Ajá. Son... Entonces son dos. Pero una chispa y luego viene... Es un pensamiento y luego una chispa. Dice el hermoso Suar que en los palacios del gran... En uno de los palacios de los... En uno de los palacios de los palacios del gran rey. Entró a una hermosa de las de cámaras de él. Y en una lámpara había una pequeña como rasponcito en la lámpara. Y en ese que se asomó es toda la expresión de los universos que nosotros podemos conocer. O sea, de lo grande, de lo grande que es Él. En algo tan pequeño cabe todo lo que tú y yo no alcanzamos a comprender. ¡Wow! ¿Te imaginas? En una raspadita así. Y así es como empieza el universo. Pero primero es un punto una vez más. Significa tu pensamiento. A lo mejor lo veíamos hace ocho días también. ¿Sí? Que de ese pensamiento... Entonces sale una segunda. Que es una... Que hace como un boomerang. Y quiere decir también... Buenas noches a los que se nos están entrando ahorita. Ahorita los... Chema, Norma. Quiero decir también que... Quiero decir también que... Como lo creó todo también. Esta letra es muy chiquita. Porque es la que dice Dios que no pasará ninguna tilde o una coma. De mi palabra, de mi palabra, de mi Torah, hasta que se cumpla todo. ¿Sí? ¿Sí? Esta letra es muy chiquita. Podríamos decir que es como... Una vez más aquí. Y es como un boomerang. ¿Sí? Ahí es donde lo puse. Ok. Aquí. Y entonces giraría así hasta explotar. Sería la letra del Big Bang. ¿Sí? La que... ¿Cómo se crea el Big Bang? Obvio, todo empieza siempre con uno. El Big Bang, bueno, esto vamos a dejarlo aquí. Primero es un electrón o un átomo. Cualquiera de los dos. Creo que es primero el electrón. ¿Sí? El electrón gira. Bueno, pero al girar entonces no estaría un átomo. ¿Vale? El átomo... Y entonces tiene su electrón. Este... Para poderlo representar o para poderse multiplicar. Para poderse multiplicar porque es el mismo. Decimos que se tiene que dar a conocer. Se tiene que experimentar. Y de él mismo, de este electrón, surge el otro que lo va a representar y a ser igual a él. Pero se va a ver de otra forma. Y así es como empezaría. Y de dos, se multiplicaría en cuatro. De cuatro, es la forma de cómo se empieza a crear todo el universo. Cuatro electrones, cuatro átomos. De repente, todo esto se van haciendo de cuatro en cuatro en cuatro en cuatro. ¿Vale? De repente todos estos... Por la vibración, se juntan en un momento y se juntan tantos en uno. Se hacen todos en uno. Todo lo que había. Se concentran en uno. Y cuando se concentran en uno, una vez más está la vibración hasta que explota. Y cuando explota, entonces están todos los que estaban atrapados a diferentes lugares, iniciando la vida. ¡Wow! Así es como empezó todo de una yud. ¿Vale? ¡Wow! Así fue el Big Bang. ¿Y cómo inició el Big Bang si no había nada? Ok. La nada, ya también lo vimos hace ocho días. La nada es inteligente y la nada es sabia. En la nada, eso es lo que hay. En ese vacío. ¿Cómo inició? Así mismo, como tú cuando piensas algo durísimo. Como si, ay, va a ver, se va, me voy a vengar de esa persona y todo. Haces tanto coraje que en tu mente explota ese pensamiento, esa actividad, esa frecuencia que cuando sale, crea un átomo. O crea varios átomos. Así como tú lo puedes hacer, así podemos, como en semejanza, decir que Dios lo creó. Ajá. A ese grado. ¿Vale? Ahora. Chispa, Big Bang, explotó de su letra, de su yud. Ahora, vamos a ver otra cosa aquí también. ¿Vale? Este, em... Jeis, yud, 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 yud. Cuando, de este nombre, Dios cuando bendice a alguien sobre estas letras son las que él trabaja. ¿Sí? Abram. 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 Abram se escribe así. Ok, usted es de derecha a izquierda, ¿vale? Abram. Entonces, para que él tenga hijos, dice, yo seré el todopoderoso para ti, el Shaddai para ti. Él se lo cambia a... Fíjate aquí. Abba. Y entonces él le añade... Mi hijo está brillando mucho en la pantalla aquí, ¿no? Él le añade la Hei. Aquí está, se lo añade, ¿sí? Para que diga, Abraham, Abraham, esta Hei es de su nombre, ¿sí? O sea, él añade algo para bendecirlo. Así añade Dios en su nombre a las personas. Así él te puede poner una de estas letras en tu nombre para cambiarlo. ¿Sí? Guau. Sí. Otro es, por ejemplo, ella se llama... Vamos a volarle aquí, no se estés apuntando, pero bueno. Vamos a volarle aquí. Ella se llama... Sara. 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 Sí. Sara. Y entonces, ahora Saraí se lo cambió a Sara, ¿no? Bueno, Saraí, aquí están los nombres de Dios que están arriba. De Sara a Saraí, o de Saraí a Sara, pero una vez más, aquí le añade sus dos letras de él al nombre de ella para poder tener hijos. Sí, de princesa, ¿sí? Hay alguien, a ver si alguien se acuerda, me lo apunta aquí, ¿sí? De princesa a reina, me parece. Por eso le cambió el nombre, para poder tener hijos, ¿no? Pero le cambia la letra, pero le cambia la letra, más bien le pone una letra de su nombre, ¿sí? Otro caso, este... Fíjense, él se llamaba... Yosué, o sea, o sea, o sea, o sea, aquí está, o sea. Y entonces, él se lo cambia, él le aumenta la yud, y se lo pone aquí. Y entonces dice, Yosué, Yosué, o sea, 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 o Yud, Yeshiesquiel, Ezequiel, Isayahu, Isaias, Irmeyahu, Ezequiel, Jeremías, Isayahu, Isaias Y así empiezan todos con Yud, si te fijas, todos los profetas mayores y menores Jonás es Yona, si, Yona, Jonás Todos empiezan con la Yud, con la chispa del divino Eso significa, con la chispa del divino para poder operar o para poder hacer Si me estoy expresando la importancia de las letras que tienen que ver en los nombres Estamos hablando ahorita de ello La importancia, una vez más, de que puedas tener un nombre judío O un nombre que signifique algo Porque el nombre denota también tu misión que vas a hacer en la vida Isaac, Isaac, también está la Yud, vale Isaac, sonrisa Pero era va a ser sonrisa porque es alegría para su esposa Él se llamaba Jacob, su plantador Y se lo cambió a Israel, al hombre que peleó con Dios Una vez más, como te digo, todos empiezan con ello Para los del Nuevo Testamento, para hablar de Jesús una vez más Supuestamente el, supuestamente el, el tutor de Jesús se llamaba Yoh Yosef, sí Yosef, empieza con Yud Yosef, se lo cambió de Jacob, se lo cambió a Israel Israel Israel, o sea, el hombre, el hombre, el que pelea con Dios El hombre que peleó con Dios, esto significa Israel ¿Vale? ¿Por qué peleó con Dios? Porque dice, en esa noche que agarró al ángel y le dijo Me bendices, no te dejaré ir, aunque salga el alba No te dejaré ir hasta que me bendigas Entonces, Dios le cambió el nombre del suplantador Al hombre que peleó con Dios para bendecirlo Una vez más, la Yud Una vez más, del nombre del Eterno La chispa de Dios en ti En cómo va a operar ¿Vale? ¡Wow! ¿Cómo ves? Yosef Ishmael Ishmael Con Yud una vez más Ishmael El hombre Ish, hombre Ma, el que El que escucha El, el hombre que escucha a Dios Eso significa Ishmael ¿Sí? Qué bonito Ma, o sea, Ma es Cuando Shma, escucha ¿Sí? Hay una historia muy bonita Bueno, a ver Ok, la Yud La Hei, la Bab y la Hei Ok, ahora ¿Por qué hay dos Heis? ¿Por qué hay dos Heis en el nombre de Dios? Ya también lo he explicado Pero bueno, para aquellos que no lo saben ¿Vale? Bueno, primero lo vamos a poner así En el nombre de Dios Y en el nombre de Dios Este En la Edad Media Te lo ponían así, mira En la Edad Media era así En la Edad Media Era como una espada ¿Sí? Era una espada En el nombre de Dios Wow En la Edad Media Ok, pero vamos a ponerlo así otra vez Esto también Cuando se enseña Aquí es donde enseñamos Los cuatro mundos que hay ¿Sí? Una vez más La chispa El pensamiento Con el cual Dios crea todo ¿Con qué crea Dios todo? Este es el mundo De la emanación Es el mundo Nada más Donde existe Dios Donde está Dios ¿Por qué el mundo De la emanación Donde emanan las ideas Donde emana todo? Emana es Crear y dar Crear y dar Crear y dar Crear y dar Creo amor para dar Creo un buen pensamiento Para dar Darme a los demás Esto representa El pensamiento de Dios Para los demás Dios da Da y da ¿Cuál fue el problema Del Génesis en realidad? Que como lo hizo Dios A la imagen y semejanza A nosotros A nosotros nos creó Igual que Él Y entonces somos seres Que debemos de dar El problema Radicó En que Si Dios nos daba Tú y yo ¿A quién le íbamos a dar? Y entonces Todo lo íbamos Absorbiendo Hasta que explotamos Y ese fue el pecado ¿Por qué explotamos? Porque no podías Retener tanto Cuando eres un ser Que va a dar El hombre da Y por eso Bueno se le inventó O se le creó a Eva Para que Eva Recibiera El hombre Da Esto también Que significa El hombre da El semen Y la mujer Lo recibe Para poder Dar vida Ya tiene El hombre Entonces A quien le puede Dar Si Pero la mujer Entonces Ahora recibe Y luego va a dar A quien A sus hijos Entonces Ya puede haber En la tierra Una conjugación De dar Y recibir Había un Edén Hay un Edén Primero Un Edén Antes de lo terrenal En lo espiritual Y ahí fue donde Explotó Este Dios daba Dios daba Dios daba Dios nomás creó Un alma Ojo Vale Dios da Adán Lo creó A su semejanza Ajá Y el problema Tú ya lo sabes Si este es positivo Y este es positivo Como átomos O como todo lo demás Se repelen Cuando son iguales Entonces Este Se tuvo Que ir A la tercera dimensión A lo terrenal A lo que existe Para poder Dar Ahora si Para poder Dar El Adán Espiritual Pasó a ser El Adán físico Y al cual se le dio Una mujer Para poderle dar Si Esto es Ok El que emana A quien emana Ok A Adán Vale Y así fue Como creó Y es bueno Estoy hablando Del pecado Ya no lo voy a llamar Original Porque eso es Una palabra Cristiana Y eso no existe En la En la Torah Ok Entonces el mundo De la emanación El siguiente mundo Se llama Ubría En este mundo Es donde se crean Wow Crean Las ideas Donde vas a Crear Lo más Hermoso Si En el mundo De hasta abajo Es el mundo De la acción Y aquí estás tú Y aquí es donde tú Tienes que llegar Tus pensamientos Para poder Crear Aquí es donde se crean Las ideas Aquí es donde están Los ángeles Aquí es donde están Los demonios Aquí es donde están Las almas De los difuntos Vale Y en el tercer Mundo Segundo mundo Por si vamos De arriba De abajo Para arriba Es el mundo Yitzira El mundo Donde De la formación Donde ya Van agarrando Tus ideas Cómo van a ser Lo que se te va a dar Lo que estás pidiendo Si Te recomiendo El libro De la ley Cúmpralo Te lo recomiendo Están 49 pesos En Amazon Métete Para que entiendas Todo esto Es jodio 49 pesos Son 2 dólares Wow Ok Y el cuarto mundo Se llama El mundo De Asia Ah si Se te contó Los nombres En hebreo Asia Aquí es El mundo De la acción La tercera Dimensión Vale Aquí es donde Se va formando Todas las ideas Como te decía Ahora En la tercera Dimensión Aquí hay algo Una G Y la otra G De arriba Quiere decir A ver se pago La lámpara Quiere decir Creo que ves mejor Digan Se ve mejor Quiere decir Que de esta G A esta G Por que nos pone Dos Por que no te separo Hasta arriba Dos G También Por que te dije Que una es espiritual Y la otra es física El Abab Significa Representa Al hombre Vale Y esto Representa Al eterno Lo espiritual Y lo material Si se ve mejor Ok Lo espiritual Y lo material Espiritual Y material Ahora Por que hay dos G La G Creo que hace hecho Yo hasta antes Lo dije La G Representa La misericordia La G O sea Esta es la G La G Es Venida